Buenas tardes, vamos a continuar con una nueva sesión del curso y les cuento lo que vamos a hacer en las sesiones que nos quedan. Estoy proyectando la programación del curso y me acabo de dar cuenta que esta es la última semana de este bloque. Así que está un poco atrasado, ya hemos visto prácticamente todo el contenido. Bueno, digo que estoy un poco atrasado en el sentido de que hay que analizar un par de casos. ¿A qué me refiero a analizar casos? Tiene que ver con analizar ya métodos completos, no solamente la parte cromatográfica. Que eso es importante hacerlo. Me gustaría haber tenido un poco más de sesiones para analizar más casos, pero yo creo que vamos a alcanzar a analizar al menos dos. Lo cual es importante para que ustedes entiendan los métodos de separación en un contexto metodológico. Ahora, en términos de contenido, lo que nos queda ver es solamente una cromatografía que es muy corta, que es la cromatografía de exclusión, y cromatografía gaseosa, que termodinámicamente también es muy corta. Y eso probablemente lo vamos a terminar hoy, de forma que en las próximas dos sesiones vamos a analizar casos. Y al respecto, me queda también designarle algunas evaluaciones parciales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente, a razón de los plazos, probablemente vamos a tener que entregarle unas evaluaciones parciales que las van a ir entregando, a lo mejor cuando ya comience el bloque de Marcela, para darles tiempo, ¿no es cierto? Que no estén a toda velocidad, digamos, respondiendo cosas, ¿ya? Entonces, ahí me quedó un poco de sincronizar las fechas de entrega de las evaluaciones parciales, ¿ok? Nosotros hemos visto hasta ahora, bueno, además de las dos teorías cromatográficas, vimos cromatografía de reparto y cromatografía de intercambio iónico, ¿ok? Y lo que nos queda por ver ahora es solamente los apéndices que les acabo de mencionar en términos cromatográficos. Y al respecto, déjenme proyectar una cosa. Un segundo. Un segundo. ¿Tienes alguna pregunta respecto de las fechas? Mientras busco la diapositiva. Ahí está. ¿Preguntas, dudas? Antes de comenzar con la cromatografía de exclusión. Ah, no, subí la clase el jueves. Ya, la tengo que subir. La tengo que subir. Gracias por avisarme. Es que a veces se me olvida. A veces la subo a YouTube y después se me olvida de subirla al aula. ¿Ya? Así que ya, voy a resolver eso el día de hoy. Y si se me olvida, me lo recuerdo. ¿Ok? Bien, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es cromatografía de exclusión, la cual es bastante corta. Normalmente cuando enseño esta cromatografía toma la mitad de la clase, de hecho. ¿Y por qué razón? Porque esta cromatografía es la única cromatografía de las que son populares, que no tiene un trasfondo termodinámico. Tiene meramente un trasfondo físico. ¿Ok? Y en general este tipo de cromatografía, fuera de los contextos de la bioquímica, en realidad se enseña bastante poco. Dentro de los contextos de la bioquímica, sí, se enseña mucho. ¿Y por qué se enseña bastante poco? Porque en términos de la cobertura del mercado general, es muy poco lo que cubre. Pero dentro de la bioquímica tiene una importancia bastante interesante, por cuanto esta es la cromatografía de las macromoléculas. ¿Ok? O sea, nosotros vimos en cromatografía de reparto que está centrada en anólitos neutros, pero no grandes. O sea, con suerte uno puede incluir hasta péptidos o proteínas pequeñas. ¿Ok? Sin embargo, moléculas grandes normalmente quedan fuera de este tipo de cromatografía, de la cromatografía de reparto me refiero, por cuanto tiene tiempos de retención prohibitivos. Entonces, la cromatografía de exclusión molecular es la que se ha construido y desarrollado para moléculas de grandes masas molares, y por lo tanto muy apolares en general. Y además, es un tipo de cromatografía que es bien particular, y es que tiene una cifra de mérito que en analítica todavía no está definida matemáticamente, sino que conceptualmente que se llama robustez. O sea, es un tipo de cromatografía cuyas cifras de mérito se mantienen muy estables, independiente de la matriz de la muestra de problemas. Y vamos a explicar por qué. Y al respecto... Bueno, la cromatografía de exclusión molecular, que es una separación en base al tamaño efectivo del analito en solución, tiene varias vertientes, tiene algunas vertientes que son medio artesanales, que son aquellas cromatografías que se hacen preparando geles, que tienen un fundamento de exclusión molecular, a pesar que la que vamos a ver nosotros en este curso es la cromatografía de exclusión molecular de alta resolución, que es la que no está centrada en geles, sino que está centrada en fase estacional y rígida. Pero el principio es exactamente el mismo. Es un tipo de cromatografía cuyo tiempo de retención depende del tamaño del biomeo. O, perdón, del tamaño del analito en solución. Y para explicar esto, ¿no es cierto?, lo mejor que he encontrado en mi vida es esto. Quizá muy exagerado decirlo, pero esto lo encontré en una página de cromatografía que explicaba la cromatografía de exclusión por tamaño bajo esta analogía. Entonces, Versa, sí, dice, miren, imagínense que hay un río, es decir, el río análogo a la fase móvil, ¿ok? Imagínense que hay un río y en ese río hay dos animales que están flotando. Sería la analogía o la metáfora del analito, ¿no es cierto? Tenemos un perro, masa pequeña, tenemos una vaca, masa grande, ¿ok? Pero en el camino, o sea, en el, a lo largo del camino del río, hay árboles entre medio. Y esos árboles obviamente tienen ramas, ¿no es cierto? Entonces, ambos analitos o ambas animales, en este caso, están flotando en el río, por lo tanto tienen el mismo flujo, ¿ok? Sin embargo, van a ir avanzando. Y la pregunta es, supongamos que los dos llegan al río al mismo lugar, o sea, al mismo tiempo, y empiezan a flotar y avanzar. ¿Cuál animal llega primero? Esa era la pregunta ingenio, que tiene un trasfondo, digamos, bien importante para entender la cromatografía de exclusión molecular. ¿Cuál llega primero? La vaca. La vaca. ¿Todos están de acuerdo o no? Algunos dicen el perro. Digo, la vaca pensando que no se quedara enganchado en ningún árbol. ¿Y por qué no se queda enganchado en ningún árbol? ¿Por qué? Ah, ya, si se queda enganchado en un árbol, ¿por qué es más grande? A ver, Mary, se te escucha súper cortado. No sé si puedes repetir lo que dijiste. O escribirlo por el chat. ¿Ahora sí? Ahora sí, ya. Dime, dime por favor. ¿Cuál fue la pregunta? Es que me enredé, porque a mí se me cortó. ¿Cuál animal llega primero? ¿La vaca o el perro? En este ejemplo, donde tenemos una vaca y un perro que están en un río, pero a lo largo del río hay árboles tirados, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál llegará primero? La vaca y el perro. No sé. Tu compañero, ¿no es cierto? Acaba de decir que él cree que es la vaca porque se queda menos enganchado en los árboles. ¿Entendí bien lo que decía Ignacio, creo? Tú decías, Mary, no te alcanzas a entender cuál era tu visión. ¿Podría ser igual el perro? ¿Por qué? Porque al ser más pequeño, igual tiene, a pesar de que el árbol está impuesto como de manera no uniforme, que ya están como desordenados, el perro igual podría esquivar, se va a demorar, pero va a pasar más rápido. Ya, se te cortó al final. No, no, no cansé de entender, pero tú decías que el perro por ser más pequeño va a esquivar, va a esquivar los árboles, ¿no es algo así? Sí. Ok. A pesar de que está como no ordenado, no de manera uniforme. Ya. En los árboles, puesto. Ok, ok, ya miren. Se fijan que es complejo entender, pero qué es lo que hay que pensar para llevar esto a la cromatografía de exclusión, precisamente. Es que hay que pensar lo siguiente. Primero anticipo la respuesta. La respuesta correcta es la vaca, no es el perro. La respuesta correcta para el marco de la cromatografía de exclusión, yo no sé si en la realidad llegaría primero la vaca o el perro, pero para entender qué respondería la cromatografía de exclusión en este contexto, sobre la base de que la cromatografía de exclusión, por mucho que sean macromoléculas, ¿no es cierto?, para efectos de una columna y de una fase estacionaria, ni la macromolécula más grande del mundo, va a ser significativa para una fase estacionaria, que es mucho más grande una partícula de fase estacionaria que cualquier analito, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que nos plantea la cromatografía de exclusión? Nos dice lo siguiente. Mira, aquí hay... El principio que rige la ilusión por tamaño es la extensión de la longitud de la trayectoria. Es decir, la vaca y el perro van a ir avanzando, pero la cantidad de kilómetros recorridos no es la misma. ¿Por qué? Porque, como decía Ignacio Creó, la vaca va a tener una trayectoria mucho más corta para llegar al final del río que el perro. Porque la vaca no va a poder ingresar entre medio de las ramas del árbol. Su tamaño se lo impide. En cambio, el perro podría, junto con ir avanzando por el río, ¿no es cierto? Es lo que podría hacer este perro, por así decirlo. Va avanzando. Voy a ver si me funciona esto. Va avanzando. Y claro, cuando se topa con un árbol podría meterse entre medio de las ramas y salir. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, la trayectoria del perro es más grande que de la vaca porque la vaca sí que la dibujamos en azul. No sé por qué está diciendo esta raya si está más adelante, pero para que me entiendan. La vaca va a ir por el lecho del río, no va a poder entrar entre medio de las ramas en los árboles porque es muy grande y por lo tanto su trayectoria es más corta. Ese es el principio de la cromotrafía de exclusión. Los analitos más grandes tienen trayectoria más corta. En un camino con fase estacionaria que tiene interticios. No sé si me explico. Por ejemplo. Dicho de otra forma sería en algo lo que aparece aquí. Bueno, este tiene dos figuras, ¿no es cierto? La figura de la izquierda la línea azul, ¿no es cierto? Que es la misma que yo estaba haciendo. La línea azul que corresponde a a esta sería la trayectoria de un analito pequeño. Todos estos trozos que están acá son las partículas de fase estacionaria. Claramente no está a escala esto, ¿ya? Pero entendamos que un analito pequeño es mucho más probable que entre entre los interticios de fase estacionaria. Hay que entender la fase estacionaria como esferas porosas. ¿Ok? Entonces, que un analito entre entre medio de los poros de una partícula de fase estacionaria eso es más probable de una partícula chica que una partícula grande. La partícula grande sería la trayectoria roja. Las partículas grandes hay dos posibilidades. O no entran a los interticios porque son demasiado grandes o si entraran lo harían con menor frecuencia por cuanto del hecho que sean más grandes vuelve menos probable que entren a ellos. Son dos posibilidades. Que son dos posibilidades que en los libros se explican como la exclusión absoluta o sea, una partícula es tan grande que no va a entrar a ningún poro es exclusión absoluta por lo tanto tiempo de retención mínimo tiempo muerto. ¿Ok? O una exclusión parcial que ese es el mejor de los casos. Es decir, es una partícula que sí por tamaño podría entrar al poro pero mientras más grande menos probable que entre. Esa es la idea. No sé si lo entienden conceptualmente vamos a ver las repercusiones analíticas de esto pero no sé si lo entienden conceptualmente. Sí. Sí. La figura de la derecha explica lo mismo pero con colores. ¿Ya? En el fondo ¿Qué es lo que dice? El analito pequeño sería la partícula media anaranjada esta que está acá. El analito grande sería la partícula amarilla y claro las partículas azules son las partículas de fase estacionaria ustedes comprenderán que esta figura no tiene no esta escala o sea las partículas de fase estacionaria son cientos de miles de veces más grandes que una partícula de analito partamos de esa base ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que la partícula roja sí puede entrar al interior de la partícula de fase estacionaria la partícula amarilla o no entra o es menos probable que entre. Ahora dado que ustedes declaran que entienden esto vamos a ver la repercusión en términos cromatográficos ¿ya? Voy a saltarme esto un poco esperense quiero ir a un cromatograma después vuelvo a esto que me aburre por ejemplo miren ya esta fotografía está tomada del SQ ¿qué es lo que muestra este cromatograma? ¿no es cierto? muestra el cromatograma de ácidos carboxílicos pero que tienen distintos largos de cadena es decir la estructura molecular del analito sería esta o sea la fórmula molecular no la estructura molecular la fórmula molecular sería esta en donde el grupo metilo del medio puede puede ser una cadena con dos metilos en los grupos que están entremedios no los terminales no vamos a contar el metilo terminal vamos a contar solamente los CH2 que están entremedios tenemos un ácido carboxílico entonces claro ese ácido carboxílico puede tener sumando el metilo terminal podría tener dos metilos cuatro metilos seis metilos ¿no es cierto? etcétera ¿ok? ¿qué es lo que muestra este cromatograma? muestra que en la medida en que mi analito es más grande tiene más grupos metilos ¿no es cierto? una molécula más grande de mayor masa molar los tiempos de retención van bajando ¿me siguen? podemos criticar la resolución de hecho un problema que tiene la cromatografía exclusión es que no se puede hacer mucho por la resolución ¿ok? porque dado que aquí no hay una retención fíjense lo interesante que tiene esta cromatografía aquí no existe retención aquí existe exclusión entonces aquí no hay coeficiente de distribución en el estricto rigor porque el analito nunca está formando parte de la fase estacionaria es una cromatografía exclusivamente física entonces ¿qué es lo que pasa? no hay ninguna variable termodinámica a la cual echar mano entonces cuando yo tengo mala resolución es repoco lo que puedo hacer entonces lo que sí es importante es que el tiempo de retención va bajando a mayor masa molar , menor tiempo ¿ok? ¿profe se le dice tiempo de ilusión o tiempo de retención o da lo mismo? la palabra correcta es tiempo de retención de acuerdo a Yupo no tiempo de ilusión son las típicas malas traducciones que se hacen en el español ¿ok? aunque el analito no se retenga que fue lo que dijo el analito no se retenga claro pero la jerga de Yupo habla de retention time siempre ¿ok? por ejemplo les voy a mostrar otro tengo otro cromatograma más adelante este me gusta mucho este creo que lo saqué del si mal no recuerdo del Ruinson o del Harvey creo que este es del Harvey de química analítica moderno si mal no recuerdo ¿qué muestra esto? fíjense muestra la ilusión de cuatro analitos estamos hablando de perdón tres analitos disculpen tres azúcares glucosa fructosa y sacarosa en una dos tres cuatro en cuatro jugos distintos jugo de piña jugo de manzana jugo de arándano jugo de naranja ¿ok? ¿y qué es lo que muestra los cromatogramas? muestran que eluye primero la sacarosa después la glucosa después la fructosa en todos los cromatogramas ¿ok? independiente de la matriz o sea independiente del pH del jugo de la viscosidad del jugo da lo mismo de hecho si ustedes se fijan los tiempos de retención son prácticamente los mismos siempre ¿ya? sacarosa sacarosa o sea al ojo debe estar como en cinco o seis minutos ¿ya? la sacarosa lo mismo con la glucosa y la fructosa que ya está próxima a los ocho minutos a la derecha están los tiempos de retención ya de los patrones sintéticos o sea serían los patrones disueltos en agua ¿ok? nada más que agua entonces ¿qué es lo que nos muestra este cromatograma? que la resolución siempre es la misma independiente de la muestra de problemas ¿me siguen? o sea aquí piensen ustedes si yo ajusto el pH prácticamente no afecta en nada ¿ok? si yo ajusto la polaridad de la fase móvil prácticamente no afecta en nada salvo que en ese cambio yo modifique la estructura molecular de mi analito y lo transforme claro ahí sí pero mientras el analito mantenga su integridad molecular va a tener prácticamente el mismo tiempo de retención ok ¿me siguen? ¿me siguen? sí chichi ahora ¿cuál entonces el pro de esto y la contra porque la cromatografía de exclusión tiene un pro y una contra el pro es que dado que el tiempo de retención y por lo tanto la resolución va a depender mayoritariamente del tamaño de mi analito ¿no es cierto? la matriz prácticamente no influye muy contrario a lo que uno ve en cromatografía de reparto en donde si yo cambio la polaridad cambio los factores de capacidad los factores de selectividad la resolución entonces si mi muestra problema tiene una polaridad distinta a mi estándar va a quedar un desastre ¿ya? en cromatografía intercambio iónico lo mismo ¿ya? o sea las variables termodinámicas afectan mucho las cifras de mérito cromatográfica aquí no eso se llama robustez o sea ustedes van a obtener la misma resolución en los mismos tiempos en cualquier muestra problema ¿ya? eso se llama robustez y lo cual siempre es bueno cuando uno ofrece servicios de análisis ya o sea si mi método es robusto quiere decir que es fácil de reproducir y por lo tanto los resultados que yo obtengo en términos de calidad estos son muy esperables y yo tengo cierta certeza para ofrecer el servicio ¿ok? no dependo tanto de la mano del analista ni cosas por el estilo ¿ya? ¿cuál es la contra? la contra es que si ustedes se dan cuenta por ejemplo en este mismo cromatograma la resolución entre la glucosa y la fructosa es mala y no hay mucho que hacer por eso Ignacio la robustez es sinónimo de replicación de la la robustez analíticamente hablando la definición de robustez analítica ¿no es cierto? es más creo que la definición es algo así es como es la variabilidad de las cifras de mérito ante cambios metodológicos algo por el estilo está definida la robustez ¿qué es lo que pasa? que tú puedes tener cambios metodológicos porque te llegaron muestras más viscosas más ácidas porque el analista no sé se cambió un poco la mano entonces calibró de forma distinta ¿no es cierto? hay varias variaciones en un método que forman parte de las variaciones de tu servicio ¿qué tanto resiste una cifra de mérito? llamemos ¿qué tanto cambia el tiempo de retención por estas variaciones? ¿qué tanto cambia el límite de cuantificación? etcétera hay métodos que son muy poco robustos o sea tú cambias un poquito el pH de la muestra y te cambia pero mucho las cifras de mérito un método robusto en la medida en que esas cifras de mérito se mantienen en un margen de variabilidad metodológica bien grande el problema está que esa definición verbal no tiene una correspondencia matemática lo que sí yo he visto en paper que te hacen lo siguiente por ejemplo te dices ya voy a evaluar la robustez del tiempo de retención entonces ¿qué es lo que te dicen? ya tiempo de retención de la fructosa supongamos que 7 minutos entonces ¿qué es lo que hacen? dicen mira voy a evaluar cuánto varía el tiempo de retención de la fructosa pero entre un pH 0 y 10 y ahí tú tienes la robustez del tiempo ¿ok? por eso tienes que hacerlo para cada cifra de mérito ¿ok? yo he visto estudios de robustez en estos contextos cambiando el pH cambiando la viscosidad cambiando los interferentes etcétera pero esos son estudios más o menos intuitivos no es basado en una definición que te diga que así se evalúa claro aquí Karina me hace una pregunta bien interesante dice de la única forma en la que podría cambiar los tiempos de retención pero no el orden de ilusión sería cambiando la fase estacionaria claro o sea si tú quieres cambiar los tiempos de retención Karina tienes dos opciones o cambias el flujo ¿ok? porque efectivamente si los tiempos de retención van a depender del flujo ¿ok? pero el orden de ilusión no te va a cambiar ¿ok? o lo otro es que cambien la fase estacionaria en el sentido de que tenga una fase estacionaria en una columna más larga o más corta eso te va a cambiar los tiempos ¿ok? porque está mi perra molestando como siempre te van a cambiar los tiempos ¿no es cierto? pero el orden de ilusión como dice esto Karina en cromatografía y exclusión no te va a cambiar nunca porque depende del tamaño del analítico ¿ya? ahora lo que sí es cierto es que hay algunos métodos más o menos sofisticados sobre todo en bioquímica que explotan la exclusión por tamaños que ese es el mecanismo que fija el orden de ilusión lo explota con otros fenómenos de ilusión por ejemplo se explota la electroforesis junto con exclusión por tamaño o sea se hace una electroforesis en un gel de exclusión por tamaño claro ahí ya te cambian los tiempos porque hay otro fenómeno que está influyendo ¿ok? tengo entendido que el proyecto de genoma humano lo hicieron así la forma de separar los analíticos que requiere una muy alta resolución fue una mezcla entre electroforesis y exclusión por tamaño tengo entendido ¿ya? pero ahí estamos hablando de dos fenómenos que están juntos bueno ustedes van a ver electroforesis con Marcela si es que no la han visto ya también porque la cromotografía y exclusión por tamaño por sí sola tiene muy mala resolución no es buena resolución ¿ok? ahora hay gente que ha postulado yo estoy de acuerdo que esta no es una cromotografía este es un método de separación no cromotográfico han dicho algunos yo tengo que estar de acuerdo con esa definición pero para mí en la cromotografía existe una distribución y una retención físico-química para mí este es un método de separación sí cromotográfico yo creo que esa palabra cromotografía quedó heredada porque se pone en columna en la fase estacionaria y claro pareciera cromotografía pero para mí esto no cuadra como un método de separación cromotográfica ¿ya? pero bueno son cuestiones conceptuales que para efectos pragmáticos no son tan importantes lo importante es ver cómo se desempeña ¿ya? y que ustedes entiendan el mecanismo de retención bueno no vamos a llamarle retención el mecanismo de separación ¿ya? ahora ¿qué es importante con este tipo de cromotografía también? dado que es una exclusión por tamaños ¿no es cierto? las columnas son las que ustedes les fijan si es que van a poder separar analitos de un tamaño u otro por ejemplo aquí tiene usted una tabla en donde muestran distintas fases estacionarias y estas fases estacionarias que están acá por ejemplo aquí están los nombres comerciales están hechas de tal manera que permiten la exclusión y fíjense la palabra que voy a utilizar la exclusión selectiva entre estos intervalos de masas molares entre 100 a 600.000 unidades de masa atómica ¿ya? entonces ¿qué significa? ¿y por qué les dan un intervalo? el intervalo se da por dos razones o sea una porque esta cromotografía tiene límites y aquí recordame las primeras clases del curso si yo quiero cuantificar un analito lo primero que tengo que hacer es identificarlo después lo puedo cuantificar y cuando yo puedo identificar un analito en un método que implica una cromatografía siempre y cuando ese analito presente una ilusión distinta al tiempo muerto ¿se acuerdan de eso? ¿no es cierto? es decir si los analitos iluyen en el tiempo muerto todo lo que no se retiene eluye en ese en ese tiempo y por lo tanto ahí no están iluyendo los analitos separados están iluyendo mezclados yo no puedo identificar por lo tanto la cromatografía de exclusión tiene el mismo problema ¿ya? pero tiene tiene el mismo problema en los dos extremos ¿cuáles son los dos extremos? analitos muy pequeños o analitos muy grandes ¿me explico? fíjense vamos a volver acá así lo explico en los libros ya después si quieren se lo explico con un esquema ¿qué dicen los libros? los libros dicen mira tenemos analitos muy pequeños para una columna y analitos muy grandes para una columna cuando un analito cuando un analito es muy pequeño ¿qué es lo que va a pasar? y el tratado muy pequeño como que su tamaño es tan pequeño que va a permear todos los poros de fase estacionaria y va a entrar sin ningún impedimento ni siquiera probabilístico pues bien ese analito va a ser el que va a tener el volumen o tiempo de retención más largo es lo que se llama el volumen o tiempo de retención de permeación total que sería este parte que está acá ¿qué sería volumen o tiempo de retención de permeación total? sería aquellos analitos cuya masa molar o bajo 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 cierta masa molar en la cual ingresan libremente por todos los poros de fase estacionaria y por lo tanto todos los analitos pequeños van a iluir a ese tiempo que es muy grande no sé si me me sigue la idea o sea en el fondo es tan poco selectiva la exclusión molecular para analitos de ese tamaño que todos van a iluir al mismo tiempo es como que no existiera fase estacionaria entran nomás y salen sin ningún problema y claro ese tiempo es un tiempo máximo no hay los analitos no van a poder iluir un tiempo mayor que ese ¿ok? que sería la permeación completa en la fase estacionaria imagínense ustedes que tuvieran poros de un tamaño de 100 amström y todos sus analitos tienen un tamaño de 0,1 amström la probabilidad de que un analito quede excluido en un poro tan distinto en tamaño respecto al analito es muy baja ¿ya? entonces se genera una zona donde no hay selectividad ahí estarían iluyendo todos mezclados todos los analitos pequeños iluirían mezclados ahí no los puedo identificar mucho menos los puedo cuantificar ¿se entiende el límite este? el límite de tiempo superior para efecto la tabla que les mostré anteriormente ese límite de tiempo superior correspondería a los analitos de masa molar pequeños ¿se acuerdan que hay una tabla que decía de 100 a 600 mil ¿qué quiere decir? que si un analito tiene una masa molar de 50, 40, 30, 20 cualquier cosa ¿no es cierto? para abajo va a tener un tiempo de redención igual y alto no hay resolución no hay separación no hay dudas consultas hasta acá ¿sí, no? ahora para el otro extremo ¿a qué me refiero el otro extremo? masa molar es muy grande ¿ya? si un analito tiene una masa molar muy grande es un analito gigante es decir su tamaño efectivo es más grande que el de todos los poros de fase estacionaria ¿qué es lo que pasaría? estaríamos en el otro caso estaríamos en el volumen o tiempo de exclusión completa ¿qué significa volumen o tiempo de exclusión completa? quiere decir que el analito ya no puede diluir un tiempo menor por cuanto por cuanto tiene un tamaño tal que ya ni siquiera es capaz de entrar a ningún poro de fase estacionaria por lo tanto tiene el tiempo de retención o evolución más corto posible y cualquier analito con masa molar igual o superior a este va a tener exactamente el mismo tiempo de retención que sería análogo al tiempo muerto el mínimo tiempo que tiene un analito en el huir que no tiene ningún tipo de retención sobre la fase estacionaria ahí estaríamos en el extremo izquierdo del cromatograma tiempo de retención corto analito A o cualquier masa menor a menor o igual a ¿ok? por lo tanto hay una zona o un intervalo donde existe lo que se llama permeación selectiva que es ahí en esta zona representaría el analito DSD solamente en esa zona tenemos separación ni masa moral ni mayores ni menores uno tendría separación ¿ok? ¿se entiende? vale ahora matemáticamente lo que acabo de decir se explica matemáticamente así como está en esta figura si lo quieren ver matemáticamente ¿qué quiere decir matemáticamente? que el volumen de retención es la única cromatografía en donde el volumen de retención no depende de un coeficiente de distribución por eso yo dudo que esto sea una cromatografía insisto pero bueno la expresión de volumen de retención en este tipo de método de separación tiene esta expresión matemática es el volumen intersticial de la fase estacionaria entendamos intersticio como todo lo que está entre cada esfera de fase estacionaria no sé si me siguen ¿qué sería el intersticio en esta figura? sería todo lo que está acá entre las partículas de fase estacionaria ¿ya? eso sería intersticio entonces mi volumen de retención es igual al volumen intersticial más la fracción de analito F que entra al volumen de poro ¿qué sería el volumen de poro? lo que está dentro de cada partícula de fase estacionaria y que los analitos pueden ingresar todos estos canales que están ahí entonces tenemos dos grandes volúmen volúmenes los intersticios de fase estacionaria y los poros de fase estacionaria todos los analitos tienen que pasar por los intersticios ¿ok? por lo tanto ese es el mínimo volumen de retención que pueden tener pero no todos los analitos pasan por los poros ¿quiénes pasan por los poros? aquellos que tienen un tamaño menor a los poros ¿ok? por ejemplo si mi analito fuese X este que está acá del tamaño de X la fracción de X que entra al poro sería cero por lo tanto este vector se anula sería cero y el volumen de retención del analito X sería igual al volumen intersticial exclusión completa ¿ok? por lo tanto X no me sirve o el tiempo de retención de X no me sirve como parámetro de identificación y si tuviera un analito Y más grande que X va a eludir al mismo volumen o tiempo de retención que X ¿por qué? porque la fracción de analito que entra al poro es cero en esa condición ¿estamos? si el analito es demasiado pequeño es decir su tamaño es sería el analito rojo acá por ejemplo esta partícula roja que está acá si el analito es demasiado pequeño quiere decir que de las moles de partículas del analito que hay la fracción que entra a los poros es uno o sea cien por ciento y por lo tanto mi volumen de retención sería mi volumen intersticial más el volumen de todos los poros de fase estacionaria ese analito no tiene impedimento alguno ese sería el máximo volumen de retención y hasta ahí estaría mi límite porque sería un volumen de permeación completa no hay selectividad tampoco tanto el volumen de exclusión completa como de permeabilidad completa se tienen que estimar empíricamente ahora afortunadamente las columnas cuando uno las compra vienen con esos rangos ya descritos como yo les mencioné esta es una columna que permite separar analitos cuyas masas molares están entre cien y cien mil o entre mil y un millón o entre cien mil y tres millones uno compra la columna en función de los analitos que quiere separar ahora claro este tema de la exclusión por tamaño basado en geles claro hay gente que hace geles no es cierto y en base al interclusamiento que logran cuando hacen los geles es más o menos lo que logran en términos de zonas de exclusión y más o menos como se les comporta pero claro no es lo mismo preparar una fase estacionaria que comprarla cuando uno la compra vienen partículas más pequeñas o se logra más planteórico y los cromatogramas son más reproducibles preparar geles un poco más complicados pero bueno entiendo que se ocupa mucho todavía porque es un momento de separación bastante barato dudas consultas comentarios sí por el momento ninguno aprobado vale bueno esa es la cromatografía de exclusión por eso les decía no hay mucho más que discutir podemos analizar casos pero ni siquiera hay discusión que uno puede hacer de cómo mejorar un cromatograma cómo optimizarlo les funcionó o no les funcionó y listo en caso de que la partícula sea muy grande se pueda de alguna manera ser más chiquita sí o sea lo que tú mencionas se llama derivatización es decir que tú antes de inyectarlo a la columna cromatográfica tú tendrías que derivatizar tu analito o sea transformarlo en otra cosa ok transformarlo en otro analito claro la derivatización siempre es una opción ok tanto para volver tu analito más grande volverlo más pequeño o volverlo sensible al detector hay varias razones por las cuales tú a veces derivatizas ya y es una opción sí 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 es una opción pero eso ya va a depender de tu analito y el tipo de muestra que tiene ¿no es cierto? y si vale la pena derivatizar o no pero como les decía o sea el poder que tiene esta cromatografía es que analito grande masa molar de un millón supongamos como parece ahí es casi la única opción que les va quedando realmente o sea hay más opciones sí 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 las hay pero son exageradamente caras ok por ejemplo yo tengo un estudiante doctorado que lo que se fue a hacer una estadía a España donde un colega y él ocupó una técnica de separación no cromatográfica que se llama flujo cruzado AF4 efectivamente es un método de separación para separar macromoléculas ya funciona bastante bien pero es separar carísimo o sea les va a salir que 500 mil dólares el puro método de separación una cromatografía de exclusión sale mucho más barata nosotros probamos la cromatografía de exclusión en el caso de este testista y no funcionó por eso tuvo que recurrir a AF4 y afortunadamente tenía un colega en España con el cual tengo buenas relaciones tanto científicas como personales y lo aceptó y obtuvo su acometido de hecho este era un estudiante que estaba evaluando la interacción de antimonio con proteínas y esa interacción había que demostrarla con una ilusión y claro ahí la demostró en ese tipo de sistema dudas consultas comentarios le gustó esto yo lo encuentro foma intelectualmente como que no es muy motivante pero que es útil es útil es que a mí en general me gusta la cromatografía igual es interesante saber que existe o sea es interesante sí por supuesto el campo de acción tiene un nicho yo por eso respeto el nicho que tiene tiene un nicho de macromoléculas yo lo encuentro foma porque no hay mucho que discutir ni analizar así como que en comparación con los demás es fácil claro la cromatografía reparte una cuestión marciana o sea la cantidad de variables que hay bueno ustedes ya sufrieron eso bien ahora ¿cuál es la otra cromatografía que tengo que ver con usted que también es media reducida intelectualmente hablando pero también es tremendamente útil en la cromatografía graciosa ya démos un segundo y esta no sé si la voy a terminar hoy quizás sí pero si no la terminamos en un trozo de la clase que viene démos un segundo cromatografía graciosa miren esta frase que tengo aquí en la primera diapo no sé si actualmente es cierta pero cuando la pegué era cierta era el instrumento analítico más utilizado en el mundo tenía un mercado enorme de hecho dentro de lo que es la cromatografía de alta resolución tengo entendido que históricamente esta fue la primera que se desarrolló la cromatografía graciosa tengo entendido de hecho es tan amplio su uso tan extendido ¿no es cierto? y es tan reproducible este tipo de cromatografía que muchos métodos de separación que están validados socialmente por instituciones internacionales muchos de esos métodos la mayoría son métodos basados en cromatografía graciosa a pesar que la cromatografía líquida funciona mejor para muchos de esos casos ya sea por ejemplo el caso que yo más me acuerdo y que todavía no entiendo por qué todavía están obsesionadas las instituciones criminalísticas del mundo con esto la determinación de cocaína en sangre el método oficial en varias instituciones del mundo es basado en cromatografía graciosa cuando es mucho más fácil hacerlo y eficiente hacerlo por cromatografía líquida pero bueno son cosas que quedan heredadas en el marco legal y quedan en que está ahí y después sacar eso es muy difícil ¿ya? a ver la cromatografía gaseosa es para que no contextualicemos ¿por qué se llama cromatografía gaseosa? porque la fase móvil es un gas y porque está centrado en analitos que son en condiciones normales o gases opción número uno o analitos líquidos pero tremendamente volátiles que por lo menos pueden ser arrastrados por presión de vapor ¿ok? por ejemplo un alcohol imagínese usted así un metanol ¿cierto? que en condiciones normales es líquido pero uno sabe que tiene una presión de vapor tan alta que uno igual podría arrastrarlo con un gas no sé si me siguen la idea ¿ya? y por ejemplo este cromatograma que se muestra como un cromatograma típico que refleja el poder de la cromatografía gaseosa a pesar que no es tan bueno el cromatograma pero para que ustedes vean la importancia este es un cromatograma de separación de 29 analitos en petróleo si ustedes ven la cantidad de picos cromatográficos que hay y lo estrecho que son los picos cromatográficos ustedes se podrán intuir que esta cromatografía tiene una resolución gigante gigante se logra una muy buena resolución con picos cromatográficos bastante estrechos lo cual es bueno o sea un W pequeño ¿no es cierto? a ustedes le dan muchos platos teóricos una probabilidad de resolver 2, 3, 4 especies en una ventana pequeña de tiempo enorme enorme ¿ok? ahora ¿en qué consiste? bien simple y por eso la cromatografía gaseosa tiene su llegada en la sociedad la fase móvil es un gas y normalmente es un gas inerto o sea no hay prácticamente termodinámica la fase móvil funciona solamente como gas de arrastre o sea como no sé qué sería un gas de arrastre es la misma analogía de secar la ropa al aire o sea ¿qué rol cumple el aire? arrastre ¿de qué? del agua porque piensen ustedes ¿por qué diablo secó la ropa al aire si el agua huye a 100 grados? eso es una pregunta que siempre le hago yo cuando tengo la oportunidad de interactuar con niños pequeños les quiero enseñar como ciencia así para que vean que hay cosas que uno las considera obvias que no son tan obvias yo les pregunto ¿por qué se seca la ropa si el agua huye a 100 grados? y no hay claramente 100 grados ¿no es cierto? entonces claro el aire funciona como gas de arrastre ¿ok? literalmente empuja las partículas gaseosas dentro de una columna ¿ok? no hay no hay un proceso de solubilización o distribución por alguna definida termodinámica no entonces gases que se ocupan argón nitrógeno bueno y en algunos casos dependiendo del detector a veces se ocupa hidrógeno etcétera entonces tenemos un gas de arrastre esa sería la fase móvil tenemos analitos que se inyectan una columna y la columna que es es una fase estacionaria normalmente sólida aunque hay algunas excepciones que claro si el analito se retiene sobre la fase estacionaria o sea la termodinámica está entre el analito y la fase estacionaria la fase móvil solamente arrastra ¿ok? entonces tenemos una columna pero qué gracia tiene esto ¿no es cierto? que la dado que mi analito es gaseoso a diferencia de los analitos que están en estado líquido cuando los analitos son gaseosos no hay problema de viscosidad yo puedo tener analitos eluyendo en una columna muy pequeña con un diámetro muy pequeño y como no hay una resistencia a fluir muy grande cuando estamos hablando de gases yo puedo tener columnas muy estrechas y muy largas y no hay problemas de presión de hecho esa columna que aparece ahí en espiral en un segundo esta foto es muy antigua esa me busco una foto más nueva esa las columnas de cromatografía gaseosa aparecen literalmente algo muy cercano a estos hilos de pescar que uno los enrolla eso que ustedes también da ahí una columna de cromatografía gaseosa enrollada normalmente tiene 30 metros a 100 metros esas son las longitudes de las columnas de fase estacionaria o de las columnas en general de cromatografía gaseosa son columnas muy largas con diámetros muy pequeños estamos hablando de diámetros de 0.2 milímetros no más que eso ok entonces fíjense ustedes si tengo una columna muy larga que gano muchos platos teóricos ok no es lo mismo una columna de 10-20 centímetros que una columna de 100 metros la cantidad de platos teóricos que pueden lograr ahí solamente por longitud es mucho mayor y además el hecho que las columnas sean más estrechas hace que la dispersión de los analitos en la columna es mucho menor la dispersión me refiero a la dispersión de las partículas que da ensanchamiento tiende a ser mucho menor o sea uno gana platos teóricos desde todo punto de vista por la longitud de la columna por la estrechez de la columna muchos platos teóricos aquí no es de extrañar que ustedes tengan columnas con un millón de platos teóricos algo por el estilo ¿ya? no sé si me siguen ahora el hecho que esta columna la fase móvil sea un gas de arrastre no quiere decir que no tiene una termodinámica si tiene una termodinámica pero tiene una termodinámica que depende no del tipo de fase móvil normalmente la fase móvil es un gas inerte sino que más bien la termodinámica se juega en la temperatura ¿ok? me explico le voy a mostrar la única ecuación termodinámica que a mi juicio tiene la cromatografía gaseosa que es la siguiente un segundo la tengo notada por acá ¿ok? aquí está la termodinámica de la cromatografía gaseosa a mi juicio ¿ya? ¿qué es lo que nos muestra? que la expresión de volumen de retención la expresión que nos conecta la termodinámica con la cromatografía es exactamente la misma ¿ya? volumen de retención volumen muerto más masa por D masa de fase estacionaria por D pero pero el coeficiente de distribución en cromatografía gaseosa es inversamente proporcional a la temperatura de la columna a mayor temperatura menor coeficiente de distribución ¿me siguen hasta ahí? entonces yo podría disminuir los tiempos de retención manteniendo el flujo constante simplemente aumentando la temperatura ¿ok? yo aumento la temperatura bajo los tiempos ¿cuál es la lógica de esto? que si yo aumento la temperatura la proporción de partículas de analito que van a estar en fase gaseosa un tiempo determinado es mayor y al estar en fase gaseosa van a ser arrastrados por la fase móvil esa es la lógica no tiene más complejidad que eso por el contrario si yo bajo la temperatura la proporción de analitos que pueden estar retenidos en la fase estacionaria o condensados incluso condensados es menor y por lo tanto necesariamente lo que va a pasar es que va a diluir más tardíamente ¿me siguen? ¿dudas? ¿consultas? ¿cuentra? ¿sabes? no, no, no es complicado es bastante simple esta cromatografía por ejemplo miren veamos un un cromatograma típico que sale en el libro aquí miren esta es la típica figura de un cromatograma que muestra los efectos de la temperatura sobre la cifra de mérito en general no solamente sobre el tiempo ¿qué es lo que muestra esta figura? muestra tres cromatogramas realizados a tres temperaturas distintas ¿ya? el cromatograma de arriba es un cromatograma que se ejecutó a cuarenta y cinco grados celsius estamos hablando que son nueve en elitos fijaron la temperatura de la columna cuarenta y cinco grados celsius lo hicieron isotérmico ¿qué quiere decir isotérmico? quiere decir que a lo largo de toda la cromatografía la temperatura se mantuvo igual cuarenta y cinco grados celsius ¿qué es lo que nos muestra el cromatograma de arriba? nos muestra que no eluyeron al menos hasta los treinta minutos no eluyeron los nueve analitos eluyeron solamente cinco por otra parte podemos darnos cuenta que si bien es cierto eluyeron solamente cinco lo que sí los cinco que eluyeron podemos decir que tiene tiempo de retención y resoluciones no perfectas pero más o menos decentes o sea el analito uno y dos sí tiene cierta resolución están aproximándose peligrosamente al tiempo muerto ¿sí? no es ideal el cromatograma el analito tres y cuatro tiene una resolución incluso demasiado alta ¿y qué decir del analito cuatro y cinco? la resolución es tan buena que es demasiado alta incluso y hay mucho tiempo perdido pero tenemos el analito seis siete ocho y nueve que no eluyeron a esos tiempos o sea todavía están en la columna ¿ok? entonces ¿qué podemos hacer para hacer eluyer analitos que no eluyeron a cuarenta y cinco grados? entendamos quedaron retenidos ¿no es cierto? bueno ejecutar el cromatograma nuevamente pero ejecutarlo a una temperatura muy alta bueno ¿cuál es esa temperatura? se vio el cromatograma en el medio ciento cuarenta y cinco grados ¿ya? ¿qué es lo que se ve ahí? a ver si son buenos observadores tienen que fijarse en dos cosas ¿qué es lo que es destacable de este cromatograma respecto de la anterior? digo destacable no solamente positivo sino que negativo ¿no es cierto? a ver si son buenos observadores buenos observadores disminuyeron los tiempos de retención pero disminuyó la resolución también super ¿no es cierto? ahí están las dos cosas que quería que se dieran cuenta gracias como dice su compañero bajaron los tiempos de retención de toda la especie pero a costa de una mala resolución y eso tiene explicación en base a las teorías que nosotros ya vimos porque fíjense si yo le dijera a usted estamos claros bajaron los tiempos ya sabemos por qué porque bajaron todos los coeficientes de distribución ¿ok? el huyo el anelito ocho incluso todavía no el huye el nueve ¿sí? ya vamos a hablar del nueve pero la resolución empeoró pero yo le dijera ¿pero por qué empeoró la resolución? a ver si él dijera explíquenme en base a la expresión de Burnell ¿por qué empeoró esta resolución? claramente empeoró lo estamos viendo ¿pero por qué? puede ser porque la temperatura cambia la energía cinética y cambia la dispersión ¿o no? ay, ay, ay tú estás yendo sí, sí pero tú tienes razón tú tienes razón si tomo tu frase aislada aislada es la pregunta que dice tú tienes razón en lo que estás diciendo o sea si yo incremento la temperatura la temperatura también afecta la cinética de las partículas y efectivamente si yo aumento la temperatura ¿qué podría pasar con la dispersión de las partículas? podría aumentar ahora cuando nosotros hablamos de la dispersión de las partículas nosotros hablamos de tres fenómenos de dispersión de partículas difusión longitudinal difusión turbulenta y resistencia al transporte de masa si yo incremento la temperatura de la columna ¿cuál de estos tres fenómenos es el que se empeora? es decir el que hace que las partículas se dispersen más ¿cuál de esos tres? porque puede pasar una dispersión sí pero quiero ver si conectan cuál de esos tres es el que empeora no respondo uno esperaría que si se empeora uno de esos tres fenómenos las señales van a salir más de Sánchez ¿pero cuál es ese fenómeno? a ver si lo recuerda yo sé que es difícil la difusión longitudinal la difusión longitudinal exactamente que es lo que yo le llamo a usted el efecto mancha la difusión longitudinal recuerden que se da por dispersión por diferencias de concentración si mis partículas tienen más energía cinética esa difusión por concentración va a ser más rápida ¿ok? entonces claro podría pasar ese proceso compañero yo aumento demasiado la temperatura exacerbo mucho la difusión longitudinal y voy a hacer que mis señales si bien es cierto eluyen antes pues van a eluir más de Sánchez podría pasar eso ¿ya? vale el punto esa es una explicación que es correcta de un punto de vista de la teoría cinética de la ilusión ¿estamos? ahora ¿estamos? ¿qué otra variable podría explicar esta empeora de resolución? por ejemplo la analita 1, 2, 3 están eluyendo aquí como una masa con una resolución tendiente a cero ¿no es cierto? ¿qué otra cifra de mérito se empeoró? porque la anterior se podría haber empeorado pero de acuerdo con eso habría que hacer la medición ¿ya? ¿pero qué cifra de mérito empeoró sí o sí? el factor de capacidad factor de capacidad ¿se acuerdan que mientras menores son los factores de capacidad peores son las resoluciones eso nos dice la expresión de Pugner y aquí al aumentar la temperatura todos los factores de capacidad bajaron por lo tanto las resoluciones van a bajar lo cual puede ser bueno cuando la resolución es demasiado exagerada ¿ok? como también puede ser malo cuando la resolución está en el límite por ejemplo ¿para quién fue bueno? creo yo ¿no es cierto? para la pareja 4-5 4-5 tenía una resolución exagerada ahora 4-5 tienen una resolución más racional ¿ok? o sea se bajó a la resolución pero se bajó todavía a una buena resolución se ganó tiempo ¿pero qué resoluciones empeoraron las parejas 1-2 2-3 quedaron peor ¿ya? los factores de selectividad no cambian ¿por qué? porque dado que la temperatura afecta todos los factores de capacidad por igual ¿ok? porque recuerden que es la misma expresión para todos los coeficientes de distribución entonces si yo aumento la temperatura y hace bajar el 30% el factor de capacidad de una especie va a bajar el 30% el factor de capacidad de todas las especies ¿ok? por lo tanto la selectividad no va a cambiar matemáticamente hablando las capacidades ¿ya? ahora ¿cómo se resuelve esto? porque tenemos por un lado el cromatograma de arriba un cromatograma que si bien es cierto tiene una buena resolución tiene pésimos tiempos de retención muy largo hay especies que no eluyan el cromatograma de abajo el cual ha mejorado bastante los tiempos de retención lo acortó bastante aparecieron especies nuevas ¿no es cierto? pero que tiene malo empeoró la resolución entonces ¿cómo se resuelve eso? para poner en equilibrio una resolución adecuada con tiempos adecuados y que eluyan las nueve especies no solamente ocho o cinco se hace un gradiente ¿ya? que sería la figura que está acá abajo la figura que está acá abajo que es lo que nos muestra nos muestra que si yo hago un cromatograma con un gradiente de temperatura fíjense aquí este gradiente lo hicieron partiendo a treinta grados celsius después más o menos a cinco minutos de cromatograma ya van en sesenta ya pasados los diez minutos del cromatograma ya van en noventa se fijan ya cercano a los veinte minutos de cromatograma van en ciento veinte grados hacen un gradiente ¿por qué hacen un gradiente? voy a dejarlo a usted a un desafío a usted que les va a servir también para entrenar para la evaluación parcial ¿cuál es la lógica de ese gradiente? ¿cómo ustedes justificarían esas temperaturas? porque una cosa es hacer un gradiente y una cosa es ¿por qué lo hacen así? con esas temperaturas y aplicándolas esos tiempos claramente el resultado es bueno ¿no es cierto? pero ¿por qué digo que es bueno? porque bueno él huye las nueve especies y están todas bien resueltas ¿ya? no digo que es perfecto pero claramente es mejor pero la pregunta es ¿por qué esa lógica? ¿por qué le dio bueno? a ver, piénselo lo razonen pregunta ¿por qué se hace un gradiente y no como de al tiro sobre la temperatura de uno? claro que yo te podría por ejemplo decir hazte un gradiente por lo mejor tú dices mira, mi gradiente yo lo voy a partir a 80 grados y lo voy a terminar en 400 grados ellos partieron a 30 es decir una temperatura más baja que 45 que el primer cromatograma y terminaron a 180 una temperatura más alta que el 145 que el cromatograma del medio entonces ¿cuál es la lógica de defender ese gradiente? ¿qué creen ustedes que pasó por la cabeza de las personas que hicieron este gradiente para tomar esa decisión? porque yo podría insisto haber hecho otro gradiente haber hecho igual un gradiente pero otro y aquí Karina me dice tienen distinta volatilidad claro el hecho que los analitos eluyen en ese orden siempre eluye del 1 al 8 nunca se invierte en los tiempos quiere decir que el primer analito es más volátil y por lo tanto eluye primero y en general fíjense esto sigue una lógica muy parecida a la cromatografía de exclusiones ¿cuáles son los analitos más volátiles? los más chicos los que tienen menos masa molar entonces en general la cromatografía gaseosa los analitos más pequeños eluyen primero y los más grandes eluyen después pero no tiene que ver con el tamaño del analito tiene que ver con la volatilidad del analito ¿ya? aquí Benjamín dice porque tenían una idea del comportamiento del analito a cierta temperatura y esa idea la tienen antes ¿no es cierto? saben por ejemplo que el analito 6, 7, 8 y 9 son súper poco volátiles por eso no eluyeron a 45 grados eso lo tienen en la cabeza ¿ya? se puede hacer también como por dos razones quizás una porque el material quizás puede afectarse como romperse quizás se cambia muy bruscamente la temperatura y la otra también porque así uno también puede observar que tanto disminuye los tipos de retención y quizás en un momento darse cuenta así como oye aquí ya está bien y parar la máquina para que no se afecte la resolución sí bueno de hecho la la gracia del gradiente es esa que tú puedes decir ya hasta aquí aumentamos la temperatura porque ya me huyó este analito ¿ya? y si no alteraría la resolución de lo que viene ¿ya? esa es la lógica ¿ya? en términos generales yo ahora creo que lo lleven a las particularidades de esto respecto a lo que dijiste tú Ignacio de que los cambios de temperatura brusco ¿no cierto? aquí te adelanto cuando uno compra una columna de cromatografía gaseosa esa información te la dan te dicen esta columna no puede funcionar a más de 300 grados si no la destruyes o sea los rangos de temperatura y de aplicabilidad de temperatura te los dan los fabricantes ¿ok? ahora como respuesta general está bien pero quiero que vayan a este caso ¿por qué partieron a 30? literalmente porque no partieron a 45 o a 50 ¿qué creen ustedes? ya aquí Benjamín dio en el cabo ¿no cierto? ¿por qué partieron a 30? es decir a una temperatura más baja es decir con coeficientes de distribución más altos y con factores de capacidad más altos para resolver lo que dice Benjamín las primeras tres especies sobre todo la 1 y la 2 ¿no cierto? no tienen buena resolución la 1 y la 2 sobre todo podemos discutir la 3 yo estoy conforme con la resolución de la pareja 2-3 es que te le doy a la calculadora pero la 1 y 2 no tiene buena resolución entonces ¿qué es lo que hago yo? bajo la temperatura no parto a 45 la parto más bajo ¿qué es lo que yo espero? por lógica yo esperaría tiempos de retención sobre todo al principio un poquito más alto de hecho si ustedes se dan cuenta el tiempo de retención sobre todo de la especie 2 se ve que aumentó un poco ¿qué ganaron con eso? mejor resolución de la pareja 1-2 ¿se fijan que por eso no parten a 45? como decía Benjamín ¿por qué no termina en el cromatograma a 145? porque no el analito 9 ¿no es cierto? como decía Benjamín si hubiese terminado el cromatograma a 145 tampoco vería el analito 9 o sea si no si no lo vi cuando apliqué 145 en todo el cromatograma menos lo voy a ver si es que estoy aplicando 145 solo al final entonces ¿qué es lo que hago? aumento la temperatura y mucho más a 180 ¿no es cierto? para que así el analito 9 tenga más chances de diluir y de hecho luyó ¿ok? si ustedes hubiesen hecho la prueba a 180 y todavía el analito 9 no eluye tendrían que terminar el cromatograma a 200 210 220 hasta que eluye el analito 9 o hasta que la columna se lo permita porque tampoco yo puedo poner aquí una temperatura de 1000 grados o sea las temperaturas más altas de cromatografía gaseosa que yo he visto en función de la estabilidad térmica de la columna son como 350 grados no más que eso lo cual ya bastante ¿no? ¿dudas? ¿consultas? ¿comentarios? sí ¿por qué los primeros analitos aumentan su tiempo de retención y el resto disminuyen? digo entiendo por qué disminuyen pero entiendo por qué los primeros aumentan los primeros aumentan porque tú partes con la columna fría entonces ¿a qué me refiero que aumenta? que los primeros minutos donde eluye sobre todo el analito 1 y 2 se ejecutaron a una temperatura menor a 45 grados o sea si a 45 grados supongamos ponte el número ¿no es cierto? si a 45 grados el analito 1 y 2 se luyeron a supongamos 2 y 4 minutos y tú hasta esta altura tú ibas recién aquí estabas llegando a 45 grados supongamos quiere decir que necesariamente en los primeros minutos de cromatograma tú estás aplicando una temperatura menor a 45 grados hasta aquí hasta donde estoy marcando voy a poner otro color en azul ¿ya? entonces en ese trozo de cromatograma tu columna es más fría que la que hiciste en la prueba inicial a 45 ciertamente que después de ese tiempo la temperatura va a ser mayor a 45 pero el tonalito 1 y 2 ya eluyó entonces ya no afectaste la resolución por temperaturas mayores después ¿ok? no sé si me entienden por el contrario tú recién acá estás llegando más o menos a 145 se pasaban los 20 minutos uno dirá oye recién alcanza 145 el analito 9 debe ir terriblemente retrasado bueno por eso hay un incremento bruto de temperatura hasta 180 o sea tuvieron que seguir aumentando la temperatura hasta 180 para que el analito 9 aparezca en la ventana de 30 minutos ¿ya? o sea en el último trozo del cromatograma estamos hablando de aproximadamente en los últimos 7 a 10 minutos del cromatograma tú ahí recién aplicaste una temperatura mayor a 145 y fue suficiente para iluir el analito 9 ¿ya? entonces de ahí viene el plan racional los gradientes de temperatura hay que aplicarlos racionalmente ¿ok? ¿cuál es la criterio general? más bajo a temperatura si quieren más tiempo y más resolución y más altas temperaturas si es que quieren menos tiempo y bajar la resolución no tiene más ciencia que eso más temperatura menos tiempo menos resolución menos temperatura más tiempo más resolución cuando quieres aplicar eso depende del analito que estén oyendo nada más ahora hoy en día no estoy pasando el tiempo ya con eso termino hoy en día hay software que se manejan con inteligencia artificial ¿qué hacen este estudio? hay una especie de software inteligente que hace este estudio uno pone los analitos el equipo inyecta los estándares a temperaturas iniciales y después va a aumentar después lo inyecta a los estándares mezclados va ajustando las temperaturas las suben las bajas las suben las bajas y ustedes se van para la casa ¿no es cierto? y cuando llegan al día siguiente el software le dice aquí está su programa de temperatura para separar este analito sea feliz genial y esto lo vi en el año 2000 eso que estoy diciendo lo vi en el año 2000 cuando no era tanta la inteligencia artificial ahora debe ser mucho mejor de hecho el software que vi tomaba la molécula si uno le entregaba la molécula y hacía cálculos como de polaridad hacía cálculos medios cuánticos y en base a eso proponía temperatura era genial bien perdónenme me pasé el tiempo no quiero quitarles tiempo de comida vamos a dejar las técnicas les voy a subir una parcial de cronotografía intercambio iónico que me falta subirles y vamos a continuar analizando casos las próximas dos clases una pregunta en total cuántos parciales va a ser entonces mira si no me equivoco en el programa están comprometidos cinco ok y yo quiero llegar al sexto para que tengan una más ya entonces por eso le decía que voy a estar ahí tiempo entregándole parciales de cronotografía intercambio iónico parciales de cronotografía gaseosa algún análisis de un paper para completar las seis ya bueno pero ¿no se puede subir las diapos hoy día? sí claro voy a subir la clase y la diapos voy a subir ahora si no se me va bien dudas consultas profe yo quiero preguntarle dos cositas pero después ya super voy a parar entonces y quedamos hasta ahí ya que tenga duda ok